bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en méxico te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa en jardines del pedregal en álvaro obregón la propiedad tiene 991 metros cuadrados de terreno 878 metros cuadrados de construcción 3 baños 5 estacionamientos 3 recámaras un medio baño 50 años de antigüedad amplia casa para remodelar completamente o demoler se vende como terreno distribuida en dos pisos con amplio jardín soleado asador sala de juegos área de televisión y espacios pensados para la convivencia doble sala con chimenea y linda vista al jardín ventanales de techo a piso jardín interior recibidor amplio cocina integral grande con desayunador integrado y salida al jardín 3 recámaras grande la propiedad cuenta con una segunda casa independiente en su interior en condiciones similares el precio de venta es de 20 millones 950 mil pesos mexicanos para más información al 55 56 53 75 59 dale un me gusta si te pareció la propiedad o escríbenos un comentario y te lo agradeceremos muchas gracias por seguirnos